En Chiapas, durante la inauguración de la rehabilitación de edificios de aulas didácticas, obras de exterior y equipamiento del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Prescolar, 26 Tuxla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que la educación es un derecho humano, por ello, su gobierno ha asumido la responsabilidad de invertir en esta materia, con el objetivo de garantizar una educación gratuita, universal, equitativa e incluyente a través de espacios escolares dignos. También, luego de recorrer las instalaciones y también de que fueron rehabilitadas, el mandatario estatal reconoció el trabajo responsable comprometido, así como la gran vocación de las maestras y los maestros, porque, pese a las dificultades que ha representado la pandemia, no detuvieron la marcha y establecieron esquemas, tanto en línea como de manera presencial. Decirles que estamos muy pendientes de todo lo que signifique un derecho humano para el pueblo de Chiapas. Esta escuela, de acuerdo a los datos que vi, tiene 44 años de haberse construido. Fue la primera aquí en el estado de Chiapas en este género, y es la número 26 en el país. Y necesitaba un arreglo, porque deseamos que hayan espacios dignos para la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!